muy buenas noches amigos de frontal aventura hoy me encontramos acá con mi compa el pollo de dinero vamos a mandar un saludo hasta chetumal quintana roo a mi compa juan un saludito compa este vídeo es para ti gracias antemano para hacernos llegar tus regalías estamos pendientes nos comenta que chetumal quintana roo es tierra chiclera es verdad donde cosechaban mucho chicle o cosechan en la actualidad del chicle para el clorex para que no les apeste la boca el búbalo exactamente qué onda mi compa comente comente está muy serio aquí estamos nosotros estamos grabando aquí en la palapa de mi amigo el homeo de la aventura cierto aquí nos encontramos en la palapa están invitados a tomar un agua fresca el agua corre por cuenta la palapa nomás traen el azúcar no 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 y el saborizante broma broma cuando gusten visitarnos aquí estamos en la palapa salen buenos espero les guste este vídeo vamos a darle un recorrido a su vídeo de mi amigo donde anduvo por arroyo negro guatemala se fue a caminar por la línea la línea fronteriza de méxico y guatemala con sus familiares se fue a dar un tour una paseadita vamos a darle vale pues ahí anda mi compadre ahí anda mi compa juan dándose una paseada hombre ya está en carro chulas carreteras para correr bragares en motorzazo cheque nada más el muro la división de dos países méxico y guatemala y esta su familia un saludo antemano dios me lo bendiga salen mis amigos nos despedimos desde la palapa con mi amigo el romeo con de la aventura al compartamos este vídeo fue para mi amigo juan hasta quintana roo hasta chetumal saludos así es de parte de mi compa el pollo andre estamos ya saben portense mal pero cuídense muy bien nos vemos hasta la próxima y